Esta es la última que me ha escrito él, pa' vosotros, jugadores de la vida. Perdido en pensamientos que no merecen estar Aquí dentro de mi pecho porque no sentía na' Pero tú llegaste bajo la roca y había cristal He hecho polvo y ese polvo no estaba ni pa' picar Soy frágil como el vidrio cuando me escribo un tema Ahora soy cristalino en texto lleno de impureza Hoy busco paz mental porque me ha podido la pena Creía que no lloraba pero llueve en mi cabeza Creía que no lloraba pero ahora falta cerveza Y ahora que ya no abuso no sé tapar esas mierdas Antes no me evadía, me tiraba en mi miseria Desde que fumo menos mi cara se ve más seria El fin de me como una pastilla rosa pa' olvidarte El día siguiente al fin de me como una pa' calmarme Al otro fin de no es pastilla y es pa' maltratarme Creía que controlaba y ahora creo que ya es tarde Pedir la música de antes y pa' mí es un chiste Que os haga feliz la música que hago estando triste Hago saltar lágrimas cuando me tiro un tema Porque mis lágrimas cosieron otras cicatrices Se dicen yonkis entre ellos por fumarse un virgen No sabes que es perderte hasta taponarte el tabique Me dicen yonkis me suda la polla lo que dicen Que no vine a escucharte, no le des más al palique Me mueven los peniques, las rectas y las curvas Pa' pintar en su culo lo último que uso es pintura Quiero una loca que llegue al menos a mi locura Como la coca que la ponga dura y la más pura No me quedo lo básico, busco estar a otra altura Voy pa' los veinte pero vidas pase más de una De tanto beber no tengo mar, tengo lagunas Cada día menos recuerdos y más dudas Y se me ha olvidado así que es verdad ¡Dios para Emilio!